Música Cordial saludo, cordial saludo, venga como vemos que es que esto es aquí en vivo Esto no es pregrabado, esto es en vivo, acomodemos bien en el micrófono Juan Gabriel, ¿estamos bien? Perfecto, bienvenidos a Cultura TM Radio, que rico que estén con nosotros hoy aquí en este espacio Para que sigamos conociendo de la cultura, de todo lo que pasa alrededor de nuestra ciudad Y tenemos hoy tremendos invitados en esta cabina Ya les voy a presentar a mi compañera de transmisión Pero yo quiero saludar primero, y empezamos por las damas A Gladys Elena Puerchambucha Soy Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín Radio, a Cultura TM Radio Ella nos dice que está feliz de estar con nosotros y que rico que la hayamos invitado a la cabina ¿Adiviné? Sí, casi la cierta le estaba diciendo que yo estoy muy bien Y que si usted sabía lo que yo le estaba diciendo ¿En qué lengua nos estabas hablando? Les hablaba en lengua inga, del pueblo inga de Putumayo Ya no vas a contar más sobre eso, bienvenida a Cultura TM Radio Y saludamos a Edwin Cairo Inampues Asa Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Guanampa con todos y muy feliz de estar aquí en vivo Y pues transmitiendo todo el conocimiento que tengo a toda la amable audiencia Edwin, bienvenido a nuestra emisora Y te voy a pedir un favor, es que nos acerquemos un poquito más al micrófono Para que tengas una mejor resonancia de tu voz Edwin es el gobernador del Cabildo Indígena Universitario de Medellín ¿No es cierto? Y Gladys es la exgobernadora del Cabildo Indígena Universitario de Medellín Y estudiante de Ciencia Política de UNALMED Pero también está con nosotros Sandra Flores Como le digo yo, la dueña de la casa, la señora de las llaves Doña Sandra, ¿cómo está? Bienvenida Duer, muy bien, muchas gracias por este espacio Y bueno, venimos hoy con unos invitados muy especiales Porque venimos a hablarles de un tema muy importante para nuestro país Y es la preservación de las lenguas indígenas Porque hoy es el Día de la Lengua Nativa ¿Sabes cuántos pueblos indígenas hay en Colombia? Yo no sé cuántos pueblos indígenas hay en Colombia Pero sí sé que hay 66 lenguas indígenas en Colombia Le voy a dar el dato de cuántos pueblos indígenas hay en Colombia ¿Cuántos hay? ¿Me pregunten a mí? Yo pensé que ustedes ya tenían ese pastelito desde hace raro Claro que sí, pero no me puedo llevar el protagonismo Bueno, si buscamos en la página del Ministerio del Interior y de Cultura Podemos encontrar que estamos cerca de... Y con los datos, con las nuevas inscripciones de algunos pueblos indígenas De algunos cabildos en ciudad Estaríamos contando de alrededor de entre 109 y 110 pueblos indígenas aquí en Colombia Interesantísimo porque muchas veces creemos que es una población Mucha gente piensa que es una población minoritaria Que no son muchos, que no se notan y lamentablemente lo digo No se notan y cuando lo vemos en las noticias es por alguna situación especial Pero realmente los pueblos indígenas son muchos, son muy valiosos Tienen una cultura muy fuerte Y lo digo con todo el cariño porque tuve la experiencia de trabajar con los pueblos indígenas De Antioquia en un proyecto muy bonito Con todo lo que eran los pueblos Embera, Emberachamí, Los Sinú Todo ese tipo de pueblos Y dan ejemplo, dan ejemplo en muchísimas cosas Don Edwin, una pregunta ¿Qué es un cabildo? ¿Qué es el cabildo indígena universitario? Bueno, el cabildo indígena universitario de Medellín Es una organización de estudiantes Una colectividad de diferentes pueblos indígenas a nivel nacional En este caso, pues nuestro cabildo indígena universitario Está conformado por jóvenes de distintos territorios No solamente se puede decir que aquí en Medellín Están los ciento y pico de pueblos indígenas Sino que también están los que han llegado a salir de territorio Porque muchos no logran hacer esta salida de territorio Y avanzar, como decir, en lo académico, en lo occidental Porque también nosotros en territorio tenemos lo nuestro Nuestra sabiduría y nuestra identidad Que nos identifica a nivel nacional e internacional Bueno, Edwin, justamente esa identidad Hablemos de cuál es el papel de un cabildo indígena Como el universitario Que recibe jóvenes de todas partes del país Con culturas indígenas Pero con culturas que son muy diferentes Muy diversas, con diferentes lenguas Vamos a decir que hay 66 lenguas indígenas colombianas Entonces llegan todos estos jóvenes a la ciudad de Medellín A universidades como la nacional y la de Antioquia Y ustedes reúnen todas las sabidurías juntos Pero también, ¿cuál es ese papel que ustedes hacen en la preservación? El trabajo que hacemos nosotros como cabildo universitario Es de gran importancia Ya que como colectividad hay una unidad Hay una resistencia Que, pues como lo dije anteriormente Cada joven viene de su territorio Y lo muestra aquí Dentro del cabildo universitario Pues no solamente podemos decir que nosotros los jóvenes Vamos a trabajar solos Sino que también buscamos alternativas Estrategias para que demás instituciones Ya sea públicas o privadas Se unan a nosotros Sabemos que es un proceso Que lleva tiempo Pero que con ellos Hacemos muchas cosas Muchas actividades Como por ejemplo Pues la canción que En el día de hoy se va a hablar Y también que dentro de esa canción Hay seis lenguas nativas Que llegaron a conocerse Y que cada Integrante Que participó ahí Dio a conocer esa riqueza Y esa pequeña frasecita Que lleva mucho Mucho entendimiento Mucha trascendencia Que va a conocer Y que escuchará Cada uno de los audientes Bueno, pero antes de que Hablemos un poquito de la canción Hablemos de ese De ese componente artístico Porque tú me contabas ahorita Que cada persona que llegaba De cada una de las regiones Era un mundo Era un mundo solo Con un montón De comprensiones Pero con un montón De talentos Con un montón De conocimientos Y entonces ustedes A través del arte También buscaban Potenciar eso Sí, como Digo y sigo Repitiendo Pues la única Fortaleza que tenemos Es la unidad De todos los jóvenes Entonces En este trabajo Pues por medio De la colectividad De hablar Tener la palabra dulce De nosotros Tenemos esa Gran Pues como se puede decir Talento De recibir Muchas cosas Que vienen trayendo Cada uno De nuestros jóvenes Este trabajo Que se ha realizado Y que ha tenido Ya pues muchos años Aquí en la ciudad Ha sido de gran Pues fortaleza De gran alegría Porque pues yo Por ejemplo Soy de la gran nación De los pastos Que nos encontramos Por ejemplo En el departamento De Nariño Y también nos extendemos Hasta el país vecino Del Ecuador Entonces decir Que yo vengo de allá Y no conocer Los demás pueblos Las demás riquezas Pues es como Tener una indiferencia Que no es Pues bueno Para nosotros Los jóvenes Y también para los demás Que vienen de otros territorios Y que yo he aprendido Cada día De las cosas bonitas Que van trayendo Y que nuestros cabildos mayores También nos enseñan De cada pueblo indígena O sea que Si Edwin El gobernador actual Viene de Pasto Gladys ¿De dónde viene? De Santiago Putumayo Del resguardo indígena Inga Manoy ¿Cómo podemos describirle A la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Cómo es ese resguardo? Ay no Es un resguardo Muy muy bonito Es un clima frío Actualmente Estamos digamos Pasando aquí en Medellín Por un clima un poquito frío Es un poquito más Allá sí toca andar Con chaqueta Yo creo que Sandra Al inicio Nos vio entrando Con mi reboso Mi pacha Entonces El frío Hace que nosotros Dentro de la comunidad O nuestros abuelos Que son los que más Usan nuestra indumentaria propia Siempre estén Con la pacha Con el reboso Bien protegidos Por el frío O como ven Al compañero Edwin Con una ruana Siete tigres Como les llamamos nosotros Una lana de ovejo Sí Entonces es un pueblo Muy frío Pero en la parte ambiental Muy verde Muy verde Y muy bonito Para que ustedes Lo vayan a conocer Tiene una riqueza natural Muy bonita Edwin nos hablaba De esa Esa conjunción Esa unión De todas las culturas De todo lo que pasa Alrededor de eso Pero además De esa unión Y de ese trabajo comunitario Que realiza el gobernador También tienen Alguna forma Digamos de capacitación De valoración Porque es que lo que dice El gobernador Es muy cierto Muchos jóvenes No alcanzan a salir De sus territorios Para venir a la ciudad ¿Qué hay alrededor Del cabildo Además de esa unión Y de ese trabajo Digamos comunitario Entre ustedes? Bueno al principio Sandra hablaba también De algo que Artísticamente nos une Y es que al ser jóvenes Venimos como con muchos sueños Muchas metas Y además con muchas habilidades Entonces el cabildo indígena universitario No solamente tiene indígenas Que vinieron solamente A estudiar académicamente Sino que son Indígenas hablantes De su lengua materna Indígenas que saben danzar Que conocen sus tradiciones Típicas Propias En cuanto a la danza Indígenas que saben Entonar O interpretar Un instrumento musical Por ejemplo La zampoña La quena La flauta Que se yo El charango El cascabel Estos pepitas Que yo tengo aquí Cascabel Que nosotros lo vamos a utilizar También en nuestro gran día En nuestro atún puncha Como ingas Aquí en Medellín Entonces hay mucha riqueza Que no mostrar O sea Vamos a tratar de De cambiar ese término De mostrar Es lo que hablábamos No es algo diferente No es algo que Van a mostrar No, no, no Es No, o sea Yo creo que Aquí hay que cambiar Es esa mentalidad De decir Porque al principio Antes nosotros No, sí Mostrémosle a la población De Medellín Que nosotros somos indígenas Que sabemos hacer No, pero también Hay que evitar Ese tipo de pensamiento De solo hacer ver Por ver Que nosotros O que digan A los pobrecitos Porque ese es como Que el sesgo De pronto Que pueden tener Aquí en la ciudad Sino que es Sino que es Concientizar a las personas De que Medellín Tiene 34 pueblos indígenas Asentados aquí Y que todos Somos totalmente Diversos Diferentes Con pensamientos Totalmente Desiguales Por decirlo Pero que Nos une Algo que decía El gobernador Es esa unidad De pronto De luchar Por lo que nosotros queremos Igualmente valiosos E igualmente valiosos Gobernador Yo le voy a pedir un favor a usted Para darle la palabra a Sandra Y es Presente usted La canción De la que estábamos hablando ¿Cómo se llama? ¿De dónde salió? Presente usted la canción Y usted le va a decir A Juan Gabriel Juan Gabriel Ruedala Usted presenta la canción Gobernador Está en su casa Bueno Con ustedes Y para toda la amable Canción sin miedo Que es una Lucha Con la muestra De las lenguas Fortalecimiento De las lenguas maternas De seis pueblos Indígenas De Colombia Entonces Ruedala Canción sin miedo Sin miedo Una apuesta Por la preservación De las lenguas nativas De Colombia Pero también Una apuesta Desde el empoderamiento De la mujer Gladys Hablemosle un poquito A la gente De qué se trata De qué se trata Porque la canción Fue cantada Por mujeres Y en qué idiomas Fueron cantadas Bueno Digamos que Canción sin miedo Fue una idea Que nos nació En un momento crucial Que estaba pasando En nuestro país Que pasó El suceso De nuestra compañera Estudiante En Popayán Entonces Al día siguiente Con todas Estas revueltas De las marchas Y todo eso Dentro del Código Universitario Que nosotros Estábamos apoyando De cierta manera Por la educación Dijimos No Hay una canción Que refleja Lo que nosotros Estamos sintiendo Con las violencias Que se están incrementando Contra las mujeres Se llama Canción sin miedo Y con otra compañera Del pueblo Misak Diana Velasco Dijimos Y por qué no La traducimos Inicialmente Era solamente Ah bueno Venga Sandra Usted traduzcame Esto al inglés Yo traduzco Esto Ya No más O sea No tenía Ninguna Finalidad De trascendencia Resulta Que lo escribimos En el grupo El cabildo Universitario Tenemos un grupito Ahí muy grande Y por ahí Dijeron Ah yo le voy a decir A mi compañera Una compañera Del pueblo Pastor Romy Dijo Le voy a contar Hablo Wiley Green La hija del profesor Abadio Green Ella es productora Audiovisual Pertenece a Sentarte Arte con sentido Y dijo Bueno yo les voy a ayudar También Yo también voy a hacer La traducción En mi lengua Apareciendo fuerzas Si Entonces empezó Esto fue Algo tan chévere Que empezó a haber Hermandad Indígena Entonces yo hago esto Yo hago lo otro Y lo más bonito Fue que desde Sentarte Ellos dijeron Bueno ya tenemos La traducción En seis lenguas indígenas Que fue en Vera En NASA La tercera lengua En el video Es Inga Sigue la lengua Dulegaya Sigue el coro Que está en español Namrik Que es una lengua Muy difícil Que a pesar de que Ensayamos mucho No pudimos Aprendernos Pero sí Y la otra lengua Que también me complace A mí Para mí es Una alegría enorme Decir que es La del pueblo pasto Que es una lengua Que estaba ya perdida Pero que gracias A los mismos dolientes De su pueblo indígena Jóvenes Estamos hablando De que los jóvenes Están rescatando Una lengua Que se estaba yendo Exacto Un compañero Del pueblo indígena Pasto Andrés Quilismal Si no estoy mal Si no lo pronuncie mal Gobernador Está haciendo Esa recuperación De esa lengua Entonces fue incluida Dentro de la canción Y para nosotros Fue lo más chévere Lo más bonito Haber integrado Seis lenguas maternas Gracias a un trabajo De hermandad De decirte Bueno ¿Qué hacemos? Y luego ya Eso llegó a extremos Que nosotros no pudimos Para eso Se fue convirtiendo Una bola de nieve Y no pudimos pararla Porque terminamos En grabación Primero del audio Y luego en el video Y ahí se fue Sandra Te va a tocar Invitar de nuevo Al gobernador Y a la desgobernadora Porque el tiempo Se nos fue Cuéntanos Que se nos está acabando El tiempo Bueno se nos está acabando Gladys Hoy Día Internacional De las Lenguas Nativas Contémosle a la gente De qué se trata este día Y cuál es la importancia De la preservación De las lenguas nativas Bueno Hay una ley Que se emana Desde la Organización De las Naciones Unidas Es la 1381 Donde se habla De esa recuperación De ese fortalecimiento De las lenguas nativas Y eso se da Solamente si nosotros Queremos y si la apoyamos Entonces una cosa Es lo que dice la ley Y otra cosa Es que se cumple Hay muchas leyes Aquí en Colombia Dentro de nuestra Constitución Que no se han cumplido Pero entonces yo creo Que más parte Del querer Y el poder Nosotros hicimos algo Que nunca pensamos Y hoy en día Podemos decir Si tenemos ya Un producto final Que fue el video Canción sin miedo Entonces lo mismo Tenemos que hacer Con esta ley Y sé que de alguna manera Desde la Universidad de Antioquia Hay que resaltarlo Con Catedras UDEA Están haciendo ese proceso También de rescatar Estas lenguas Están dando los cursos De lengua materna En Emberachamim En Guayunayqui En Minica Creo que hay también Una lengua creol Y esa es una Esa es como una apuesta Que él está haciendo Digamos desde las entidades O desde las instituciones Públicas Bienvenida sea Sí Para el fortalecimiento Y para la preservación De las mismas lenguas Bienvenida sea Gobernador Me encantó Mejor dicho Lo va a traer a que trabaje usted Aquí en radio Cuando tenga tiempo libre Cuando quiera ¿Cómo nos podríamos despedir De este espacio Cultura TM Radio Para despedirnos De toda la gente Que nos está acompañando De los internautas Y de los oyentes ¿Cómo despediría usted El programa en su lengua? Pues como bien Lo dijo mi compañera Del pueblo Inga Mi lengua fue extinta Pero pues con la ayuda De jóvenes Pues estamos fortaleciendo Y volviendo a renacer Para que todos los Compañeros indígenas De mi pueblo De los pasos Puedan aprender Y seguir pues Fortaleciendo esta lengua Entonces Lo único que La única palabra Que se me viene a la cabeza Para transmitirla Y despedirla Es con Juan Como que bien Estar bien conmigo Estar bien con todos Juan para todos Juan para todos Doña Sandra Juan 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 Y bueno no Yo me despido entonces Haciéndole la invitación A todas las personas De que vayan a Youtube De que vayan a las plataformas Musicales Y busquen la canción Sin miedo Juntanza de mujeres indígenas Un proyecto hermoso Que nos permite Ver todo este color Toda esta diversidad Cultural que tenemos En nuestra Colombia Y bueno A ustedes Pai Pai Muchísimas gracias Un gusto estar con ustedes Muchas gracias por acompañarnos De verdad que un honor Compartir cabina Con ustedes Me parece que Estos son los jóvenes Este es el ejemplo De los jóvenes colombianos Ustedes ya me ven Con barba Con canas y todo Estamos viejitos Pero estos jóvenes Son los que luchan Por recoger Por recuperar Una lengua que se está perdiendo Por unir Y tener un proyecto De crecimiento cultural Y otra jovencita Que está aquí sentada Al lado mío Se cuidan mucho Chao, chao Don Juan Gama Manejese bien Justicia, justicia, justicia